Música Nunca creí que esa napa me fuera tan traicionera De la traición que me hiciste no se queda como quiera ¿Recuerdas que me juraste? Una pasión verdadera Si tienes otro cariño, ¿por qué no me lo presentas? Dile que si eres sobreciso, arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Ya que conmigo se aprenda No quiero amores y fuerzas Cuando ya no hay voluntad A mí me gusta que me hablen Con la purita verdad No me haces sacando cuenta Que no soy perro del mar Puedes tener tres o cuatro Para que goces la vida Pero no olvides sin nada Que fuiste la preferida Y que yo soy de los hombres De los que nunca se olvidan Música 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 CC por Antarctica Films Argentina